Sandra Robinson, sal, que está el uzo aquí. Gua, pero aquí hay de todo, tú. ¿Qué pasa a ti la friki esta, oye? Sí, hay de todos los pavos en... Cuidadito. Guau. Vale. La de abajo? Sí. Ok. Vale, ¿y nuevo truquillo? Sí. ¿Vale? Os venís para acá y le echáis una foto al panel. Entonces, la podéis revisar luego desde... Desde el diario directamente. Guau. Esto parece... Esto parece... No, no. Espérate, cuando te digas que aquí la chavala tiene una libreta donde apunta... Vale, EFMS, no sé qué es. En plan... Vaya firicaza, tío. Así no tengo que ir al diario, sí. Así que es fácil que... Es bueno, lo tengo aquí. No puedo ver, ¿no? El tema de FAQ. Tengo que dar las B y V, tío. Vale, pues... Es que si no tengo que mirar el diario, entonces pues lo tengo todo rápido. ¿Qué cojo? Yo cojo una linterna y ya está. Sí, da igual. Pues, cógete... La radio está aquí arriba alguno de los dos. Yo. El libro está aquí abajo. Yo también. Eh... La linternita esta de huella. Yo. Que es la chiquitita. Y la cámara de foto. Y ya está. Y yo la cámara. Eh... La cámara tenía luz propia, ¿verdad? Eh... Sí, tiene flash. Tiene flash. Ah, pero aquí era aquí. Eh... La T era la linterna. Bueno, muteamos, ¿no? Espérate, necesito una cuestión, Pablo. Suelta la cámara. Corte y cambio. Eh... Espérate, sí. Vale, me muteo, ¿vale? Corte y cambio. Cambio y corto. Corto y cambio. Eh... Cogete el FMS. Este que está aquí. Es lo blanco. Cogete el FMS. Crack. No, no, no. Lo blanco es el aparatito. Eso es un incienso. Vale, vámonos. Vale, vale, vale. Eso, llávalo encenderlo en la mano, ¿vale? ¿La cámara no? No, ahora déjala. Déjala, déjala. Ok, ok, ok. Ponte el MS en la mano y le das a la T para encender a la linterna, ¿vale? Y al clic derecho para encender el aparatito. Ok. Eso era, si está al nivel 5 hay que irse, ¿no? Porque es una prueba. Hostia, se complica, ¿eh? Uff. Uff, qué mal rollo, ¿no? No sé, tío. Vale, chicos, tenemos hueso, no lo cojáis, ¿vale? Pero simplemente es que acordaros de que está aquí porque hay que echar una foto y luego cogerlo, ¿vale? No tenemos cámara, así que no pasa nada. Vale. Ahora venimos. No me acordaba de este puto juego era de mero, ¿sabes? Realmente, acabamos de grabar otro juego así nuevo y tal. Y vamos a probar el Famofobia que han puesto cosas nuevas y... Estoy full cagado, ¿sabes? Voy a probar. Ok, perfecto. Vale, las temperaturas están bugueadas, entonces... O sea, bugueadas no, que las han nerfeado. Ya no se... se ve directamente... Entonces, eh, tienes que tener cuidado y ver si tira cosas, si aparece algo. Vale, que vosotros también vais a ver pruebas. No me acordaba como se cerraba la puerta, gente. Eh, vas a atravesar la puerta, eh. Vas a atravesar la puerta entera. Literalmente, Kirch, ¿has dicho algo? No sé ni qué coño has dicho. Te he escuchado hablar, pero no estoy entendiendo nada. Nada, que vosotros también tenéis que estar pendientes de si tira cosas, de si lo que sea. Ah, vale, vale. Que la habitación no aparece instantáneamente. Antes sí, pero ahora ya no, ¿vale? Vale, vale. Subimos, ¿no? Estoy full grabado, ¿sabes? Madre mía. Aquí no hay una arena, vale. Aquí están los plomos. Ahí están los plomos, ¿vale? Así que si nos funde los plomos ya sabéis dónde encontrarlos. No te pegarás con el marco a la puerta, eh, Pablo, y te reventarás contra el suelo. Vale, por el momento no tenemos nada, eh. Y no hay más sitio. Así que... Llevar el elemento encendido, sí, vale. Eh, ¿quieres que ponga la radio esa y busque señales? Sí, vale. Vale. Ah, que lo diga yo. Lo estará diciendo para sí mismo, ¿sabes? Ah, no, no, no. Pues hay que decir... Voy a decir una señal. Digo, bueno, pues vale. ¡Dame una señal! Está encendiendo algo, eh. ¡Dame una señal, amigo! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Deja todo aquí menos la linterna, ¿vale? Ok. Y vamos a por más cosillas. Esto es creepy, ¿sabes? Mira, eh, niño, te vas a quedar el furgoneta castigado mirando a las paredes. Eh, muy bien, muy bien. Tampoco sabía, o sea, literalmente no me acordaba cómo se abría esa mierda. Pablo, llévate la cámara de vídeo. Tienes que coger el trípode, ¿vale? Vaya. Pon la cámara a la F, la colocas en el trípode. Y a la E coges el trípode. Eso es. Muy bien, muy bien. Llévate también la cámara de foto que está aquí. Píllala a la E. Sin cambiar de mano ni nada, ¿vale? Ja, tomad por culo el trípode. Si miras que te he dicho sin cambiar de mano. No me ha dejado, no me ha dejado. La he cojo yo, ¿vale? Ya está, la he cojo yo. Tengo yo. No, no, no. Lo he dejado, pero no me ha dejado, no sé. ¿Llevo algo más? No, está bien con él. Yo voy a decir que el Sabre me ha dejado tranquilo, ¿vale? Deja a hablar que hubiera en buena posición, ¿no? Acabas de hablar, ¿vale? Sí, he hablado, sí. Vale, pues tenemos dos pruebas. Tenemos temperaturas bajo cero y espíritu. Barça, Madrid, ¿cuánto? Barça, Betis. Hasta luego. ¿Cómo hablabas, eh? Impresionante. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Hablas mejor que tú, Pablo. Vale, pues según las pistas que nos ha dado, o nos quedan huellas, o nos quedan orbes... O escritura. O escritura. Huella, orbe, escritura. Ah, vale. Si la que aparece en verde es que está funcionando, ¿verdad? Sí, el libro te lo suelto yo ahora. Sí. Pues suéltalo, suéltalo en suelo ya. Vale, vamos a buscar huellas, lo que sea. Voy a poner la cámara mejor y voy a mirar orbe, ¿vale? Perfecto. Ah, se pueden tener las dos encendidas, tú. Un poco extraño, pero se puede. No, me voy a quedar con este, pero no. Ahí voy a ir solo, pero no me confío, tío. O sea, qué diferencia, eh. Las dos luces aquí a tope con una, tú. Una cosa, ¿las huellas aparecen en la habitación o son en diferentes habitaciones? Eh, no, tienen que aparecer en las puertas que la haya movido o en los interruptores. Vale, vale. De momento, si te fijas, no ha sido muy... No se nos ha parecido ni nada. Puede ser que haya huellas, pero más adelante, ¿vale? Vale, vale. Oh, Pablo, mira, pone... ¿Pone el libro ya? Sí, ha escrito, pone... Pablo... ¿Qué coño es eso? Está cagado, eh, perro, cállate la puta boca. ¿Ha escrito en el libro? Eh, sí, pone... Pablo... Pablo... Chupame la tula. Vale, vale. Pues... Es un demonio, ¿vale? Ah, vale. Interesante, entonces. Bonito. Bonito. Lo digo porque lo queréis ir poniendo ya. Melo, yo me voy. Sí, vámonos, señor, tranquilamente. No, tú no te vas. Melo, te van a dar por culo. Aldenute, que te apareces a Luzu con esa cara. Luzu, eres un luce de la vida. Luzu. Echate el flequillo para el lado, chaval. Vale. ¿Algo más? Sí, vaya friki, díselo. ¡Friki! ¡Gracias, gracias! Pero lo que está garrileando este partido soy yo, ¿sabes? ¡Friki! Este que come linternita. Sí, sí. Viste con Luzu. ¿Qué pasa, Luzu? ¿Te grabas un gameplay o qué? ¿Qué tal la boda, Luzu? ¿Qué pasa? Qué grande, papaluzu, eh. Qué bueno. ¿A Bichego o a coger el mechero vosotros? ¿El qué? No, yo no coge una. No. El mechero no suena, ¿no? Vale, pues no lo habrá metido. No pasa nada. Vale, Chego, pues cámaras en mano y... Y poco, vale. Yo no tengo cámaras, ¿eh? Yo no tengo cámaras, ¿eh? Yo no tengo cámaras, ¿eh? Cojo una. Pues esa es la suya. Cámara ahí dentro. Cámara de fotos ahí dentro. Perfecto, perfecto. Lo cojo, ¿no? Hay que entrar adentro, llamarlo y ya está. ¿Cómo se llama? Y tomarle una fotillo. Se llama Sandra Robinson. ¡Sandra Robinson! ¡Sandra Robinson! ¡Sandra Robinson! ¡Yo te invoco! ¡Sandra Robinson! ¡Sal! ¡Que está Luzu aquí! ¡Uh! ¡Sandra Robinson! ¡Te estoy viendo! ¡Sandra Robinson! ¡Acabo de pisar! ¡Acabo de pisar! ¡Acabo de pisar! ¡Acabo de pisar! ¡Hostia! Pues ten cuidado. Esa otra, esa otra pesa. ¡Ahí va! ¿La había escuchado? ¡No! ¡Ah! 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 ¡A cago hijo de puta! ¡Ah! 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 ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha escrito? Mira, mira, ¿qué ha escrito? No, no, ¿qué ha escrito en esto? Hay luces satánicas Luzu, ¿qué has hecho? ¿Dónde te sentaste Luzu? ¿Dónde te sentaste Luzu? En serio, es igualito a Luzu Hola, Sandra Vete enfrente, bro, que te mata a ti, tío No, 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 no Es verdad, es verdad, es verdad Sandra Robinson ¿Cuál se hace foto? Manifiéstate Derecho, derecho, vale Yo te cubro la espalda, Pablo Sandra Robinson, ¿dónde estás? Sandra Robinson ¡Aquí! Tráeme una sopa Sandra Robinson ¿Y si es en esa habitación que ha cerrado? No, es en esta O sea, aparecer va a aparecer en esta Eh, perdón, ¿habíais hecho una foto a los dibujitos? Eh, ya está, eso nos ha dicho que es un demonio Ah, vale Vale Sí, sí, bonito Sí, en el culo Tú en la frente Bad Luzu Sandra Robinson Manifiéstate Hostia ¿Tú has llamado a Justice o algo? ¿Tú has llamado a Justice o algo? Está contento con su compañía de internet Bro, eso es nuevo, ¿no? Hay cositas, sí Sandra Robinson Hombre, lo mismo... Lo mismo te pide un... un gameplay grabado contigo, Pablo, no sé, eh Es que no, que no, que no Como es el susto nuevo que has metido Que te aparezca en la puta cara Sin decirte nada, me cabreo Sandra Robinson, ven a grabar con Pablo Que dice que quiere grabar contigo Está aquí, está aquí, mira una niña Sin cara, no tiene cara Bonito, bonito, vale, lo tenemos, ¿no? Sí, venga Pablo, por el momento pensaba que eras tú, ¿eh? No, van con ya No, hijo puta Puta Luzu Es cierto a la gente que voy a dejar un dislike Luzu, que lo sepas ¿Qué falta? Ah, pues llevamos un crucifijo entonces Bueno, hay allí uno, ¿no? Vale, vale Vale Mira, mira las luces arriba Ah, ¿sí? Wow Sandra Robinson Aquí hay quesito para ti Mira cómo sabe lo que le gusta, ¿eh? Toma tu quesito ¡Sandra Robinson! Ahí viene ¿Dónde está el crucifijo? Sandra Robinson Eso, ponemos al lado del crucifijo Que tiene un radio, ¿no? Hay dos, mira Aquí hay uno Y aquí hay otro Y me queda aquí ¡Derecha, Pablo! ¡Derecha! ¿Cómo que no? Ah, pues eso Pues me pongo encima Pues para eso Sandra Robinson Toma tu quesito ¿Cómo te gusta el quesito, eh, Sandra? Hasta ahí, mira a Sandra Sandra, ¿te gusta el queso? ¡Cerda! ¡Puerca! 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 Y eso, vete ¡Puerca! Mira cómo se va a decir ¡Iro, iro! Voy a ver la misión A ver si está hecho Y si no, no tenemos que seguir Ya está hecho Está, vale Podemos ir ¿Sí? Vale Eh, la acaba de ver Y dice que cae arriba Sí, en plan Es que Una vez que ya ha hecho eso Como lo vuelvas otra vez Ya sí atacas Que hagan tu estirpe Justo suena ahí El Vale, vale Qué cracks Mira, mira mi cordura Por las nubes Ruciada, eh Ruciada, eh, verdad Ruciada, ruciada Easy ¿No falta nada? Que hay que apuntar Que hay que apuntar Que hay que apuntar Demonio Ya está Cerrate, papá Vamos con el quesito Otro lado Vale, a ver Ahora que no hayamos Tado ninguna Con la friki esta A nivel 102,80 Oh, bonito C45 Objetivo 2 ¿Por qué no? Ah, el incienso ¿No? Porque era el incienso Y no había mechero Ay, qué pena Oye, muy bien, eh Muy bien, equipo Muy bien, equipo Muy bien, Gustavo El quesito, eh A la compi, eh Buen salido, eh Grande, Luzu ¿Qué pasa ahora con Luzu? Ah, 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 ah La compi Muy bien Tratbing ¿ listen? O O Gracias.